Según una encuesta que el Movimiento CREA hace a los productores, hoy el campo está creciendo en producción y en sustentabilidad. Estamos en comunicación con Federico Bert, líder de investigación y desarrollo del Movimiento CREA. Hola Federico, Carlos Gronona te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿En qué consiste la encuesta? ¿Cómo la hicieron? Mirá, esta es una encuesta que en la CREA hacemos cada cuatro meses a todos los miembros del Movimiento. Y tenemos entre 1.200 y 1.400 respuestas. En esta encuesta les preguntamos sobre la situación actual, tanto en lo productivo como en lo económico financiero, y sobre sus expectativas para los próximos meses. ¿Y cuáles son las conclusiones para vos? De alguna manera lo señalaba recién, lo que nosotros estamos viendo en esta edición de la encuesta, que se completó en marzo, es que se mantienen las expectativas de los productores, tanto los agrícolas como los ganaderos y tamberos. Hay un cambio de ánimo, ¿no? Hay un cambio de ánimo que se marcó fuerte a partir de fines del año 2000, mediados a fines del año 2015, que se mantuvo durante todo el año pasado, y que se sigue consolidando durante este año. Y eso se traduce en el hecho de que los productores empiezan a tener una agenda, no ya de corto plazo como tenían antes, sino que empiezan a mirar cosas de mediano y de largo. Y hay algunas cuestiones muy puntuales en la encuesta que marcan eso. Te cuento dos como ejemplo, pero preguntamos en esta encuesta quién había efectivamente invertido en el último año en bienes de capital, y nos encontramos con que cuatro de cada cinco productores habían invertido en alambrados, en tractores, en camionetas, en mangas y corrales. Eso por un lado. O sea, está mejorando la estructura para producir más y más eficientemente. Y por otro lado, vemos en lo productivo cuestiones como que el trigo sigue ganando terreno, y eso es bueno desde el punto de vista de los suelos, de la fertilización, como lo decía recién Héctor Huergo, desde el punto de vista de la rotación de los cultivos, de tener más gente trabajando más tiempo o a lo largo de todo el año en el campo. Entonces, vemos solo como ejemplos esos dos puntos positivos. Y el tema que los productores inviertan también juega en los pueblos, ¿no? Se dinamizan los pueblos, los pueblitos. Sin duda. Nosotros tenemos en la CREA, el 80 son 2.000 miembros los que forman parte de la CREA, y casi el 80% de ellos viven en ciudades de menos de 300.000 habitantes, y el hecho de que se invierta en un tractor, de que se invierta en una manga o en un corral, en un alambrado, significa mover la economía local. Sí. ¿Cómo ven la inversión en ganadería? Ganadería, de alguna manera, ha sido la actividad que ha tenido más expectativas en el último año. Y lo vemos a través de algunos indicadores clave. Ya desde el año pasado, vemos muchos ganaderos, te diría que 6 o 7 de cada 10, reteniendo más vientres, que en definitiva significa que el productor está, en vez de vender las terneras hembras, digamos, se las está guardando para poder producir más en el futuro, más terneros y más carne. Vemos también que hay un interés, hay 30% de nuestros miembros ganaderos que están con intenciones de aumentar el área dedicada a ganadería, de acá para adelante, eso es un buen indicador también, un buen termómetro de las expectativas que hay respecto a la actividad. Más allá de la encuesta, ¿cómo estás viendo la marcha de la cosecha de la soja y del maíz? Hoy, justamente, hubo información de la bolsa de cereales, que marca un poco el ritmo de la cosecha, un poco más demorado respecto al promedio, no necesariamente al año pasado, porque el año pasado también fue complicado a esta altura. Venimos de una campaña, si bien yo hablé de buenas expectativas y de buen ánimo, eso es a pesar de que estamos en una campaña en que tiene turbulencias, principalmente por lo climático. En el verano hubo zonas en donde hubo inundaciones muy severas y a su vez zonas en donde había sequía. Cuando empezábamos a salir de eso, volvieron las precipitaciones del otoño a generar complicaciones en un montón de zonas, y eso significó pérdida de área, y ahora demoras en la cosecha, y algunos que están pudiendo cosechar, pero que no pueden llevar sus granos a puertos o a las plantas de silos locales, porque básicamente no lo pueden sacar de ese campo, por caminos. Sí, hubo como mucho calor en la siembra también, en diciembre, en noviembre. Sí, no solamente ahí, sino también a mediados del verano, todos se deben acordar de ese par de semanas muy cálidas que tuvimos en febrero, y que estamos viendo, no terminamos el análisis todavía, pero estamos viendo que eso pudo haber afectado los rendimientos de los cultivos. Por ejemplo, en el norte de Buenos Aires, o en el sur de Santa Fe, lotes que habían pasado bien, los excesos de lluvia, que parecían que iban a tener rindes excepcionales, están teniendo rindes buenos, pero no tan altos como esperábamos. Y eso seguramente tiene que ver, por lo menos en parte, con ese golpe de calor, llamémosle, que hubo en febrero. Y bueno, ese temporal último también fue dramático, ¿no? ¿200 milímetros de golpe? Este temporal último fue dramático para varias zonas, por lo menos cuatro o cinco zonas productivas, en muchos lugares llovió sobremojado, apenas estaban empezando a recuperarse de lo que pasó a fin del año pasado y principios de este, cuando volvieron a tener anegamientos que quizás no significaron una pérdida de área muy alta, porque muchas áreas ya se habían perdido con las lluvias anteriores, pero sí volvieron a complicar todo el tema de caminos y complicaron al extremo la logística de la cosecha. Claro. Federico, bueno, muy claro y te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y mando un saludo a toda la audiencia. Un abrazo. Hasta luego. Era Federico Bert, líder de investigación y desarrollo del movimiento CREA.